amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de las recetas de carmen rosa miren en estos momentos voy a preparar unos taquitos refritos que algunas personas les dicen este flautas otros taquitos refritos ok tengo este pollo para hacerlo más rápido que le he comprado ya preparado entonces le estoy aquí sacando la pechuga para hacerlos en hilitos estoy poniendo en este plato para hacer los taquitos si ya tienes tu pollito preparado ya es fácil lo demás también voy a hacer una salsita para ponerle encima y según ahorita voy a seguir paso a paso les voy a ir diciendo cómo voy haciendo estos taquitos y estos taquitos salen bien ricos el que no tiene un pollo y así nada más hierve la pechuga con sal le pone unos dientes de ajo y cebolla y les va a quedar su pollo con mucho sabor bueno amigos miren aquí tengo ya el pollo deshebrado entonces ahora sí voy a seguir con las tortillas estas tortillas me voy a sacar este un poco dependiendo de cuántas personas son como ya las tortillas están también ya hechas los que escriben en centroamérica sudamérica estas tortillas las venden en las tiendas también en unas bolsitas en plásticas y ya las pueden comprar hechas estas también las pueden hacer a mano para luego hacer sus taquitos pero yo lo ya le compré en una bolsa de tortillas y vamos a poner estas tortillas en un plato para poner en el microondas para que se hagan un poco suave porque han estado en el refrigerador bueno ahora sí ya están un poquito más suavecitas como las calenté en el microondas miren ya se puede doblar muy bien entonces voy a empezar a hacer los taquitos vamos a poner aquí un poco de pollo y vamos a doblar como ya les dije unos llaman taquitos otros llaman flauta y así seguimos poniéndole a todas las tortillas de las que vamos a dar a comer así amigos si te gusta este vídeo por favor ayúdame dale un like suscríbete y comenta así voy a hacer unas 15 taquitos refritos aquí tenemos los taquitos y en estos momentos este lo voy a llevar a la estufa bueno amigos ahora sí voy a hacer aquí en la licuadora una salsita miren tengo un chile jalapeño si ustedes quieren ponerle un chile serrano mucho mejor yo le voy a poner el chile jalapeño porque no pica mucho y luego le voy a poner dos dientes de ajo un pedazo de cebolla así un pedazo de cebolla del color que ustedes tengan también le voy a poner un poquito de este cilantro cilantro aguacate estoy poniendo también aguacate también le ponemos media cucharada de sal al gusto luego este un poquito de pimienta también usted le ponen pimienta al gusto y un poquito de sazonador si gustan también pero poquitito ponemos un poco de líquido para ayudar a la licuadora todo esto licuamos antes de acabar de hacer esto le ponemos ya un poquito de aceite también y esto ya está listo guacamole y está picoso ahora si lo ponemos en este depósito todo el guacamole esta salsita o guacamole está bien rico esto va a ser lo que vamos a acompañar a los caquitos refritos o flautas bueno amigos ahora si le voy a poner bastantito aceite a este sartén le ponemos este aceite a calentar que esté bien caliente para luego poner los taquitos con el agua también con el agua con el agua con el agua ¡Gracias! 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 Luego le voy a poner guacamole, que ya tiene este chile y pica. Si ustedes gustan hacer una salsa de tomatillo, también le pueden poner, pero yo no le voy a poner salsa de tomatillo porque estoy un poquito malita, ¿ok? Y aquí encima le pueden poner un poquito de lechuga. Tengo esta lechuguita que tenía, miren, lechuga, un poquito de cebolla y si tuvieran algunas otras verduras que les guste, un tomatillito picadito, también le ponen, ¿ok? Bueno amigos, y si también gustan, le pueden poner acá encima otro poquito, miren, de guacamole. ¡Gracias! Para que así le sepa más rico, guacamole, si quieren también le ponen acá encima más crema o lo que ustedes gusten. Como le digo, pueden hacer una salsita también de tomatillo, queda perfecto. Ahora sí amigos, me despido. Si te gustó, por favor, dame un like, comenta o suscríbete. Nos vemos hasta un próximo video de las recetas de Carmen Rosa. ¡Bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.